Comenzamos con Marisol Galaz y Porfirio Muñoz. ¡Adelante, señores! Estoy bien en lo que me contaron. 31 y usted tiene 68. Mire que se consiguió una Lola. ¡Ay, porfiado! ¿Sigue enamorado, caballero? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Un aplauso para esta pareja. Diferencia de edad, pareja dispareja. Ella ha venido 1,50 m y él 1,90 m. ¿Cómo se conocieron, Noemí? En la iglesia. ¿Hay algunos problemas de poder bailar con una chiquilla tan chica o no? Sí, al bailar los lentos. Tóqueme un lento para ver qué es lo que pasa cuando están... Uno pegadito, así. ¿Eh? Está bien, está bien. Un aplauso para esta pareja. Gracias por participar también. Muy bien. ¿Qué dice mi amigo? ¿De qué nacionalidad eres? Peruana. El amigo es peruano. ¿Y usted chilena? Peruana también. Peruana, las dos son peruanos, ¿ah? ¿Están contentos acá en Chile? Feliz. Nosotros también contentos con su presencia. Muchas gracias por participar. 38 contra 74. Pero usted se ve como más joven de 74, fíjese. ¿Le ha hecho bien el matrimonio? Sí, señor. ¿Se siente más joven? Exactamente. ¿Cuántos años que llevan juntos? 16 años, harto tiempo. ¿Hijos también? Tres. Tres hijos. El beso. Ha pedido al público el beso, señor. Eso era. Pasen por aquí, por favor. Correcto. Oye, aquí sí, pero ¿cómo? Usted debe tener problemas en la cintura para darle beso a ella. Tiene que estar, ¿ah? Claro, agachándose constantemente. El beso. El beso. Y eso era. Aplausos, por favor. Pasen por aquí. Uy, aquí el beso, beso, beso. Mira. ¡Hújole! ¿Cómo está, mijita? ¿Contenta? Contenta. Y usted, mi hijo, no lo veo muy contento. ¿O sí? Medio tímido nomás, ¿eh? Tímido y yo soy la de la personalidad. Ya. Diente y yo sin dientes. El flaco y yo la gorda. Muy bien. ¿Y a ti te gustó así gordita y todo? Sí. Sí. No hay problema. Y enamorado, ¿ah? Cuatro años de casado. Cuatro años de casado. Aplausos para la pareja número seis. Pónganse por ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Aplausos para la pareja número uno. Pareja número dos. Número tres. Número cuatro. Número cinco. Número seis. La ganadora número cinco. Decisión del público. Se lleva medio millón de pesos.